¡Cita! ¡Cita! ¡Basta! 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 Se calmó, se calmó todo. Ok. Señores, lo que viene, tal vez, sea motivo de sorpresa para muchos. Situaciones controversiales, situaciones problemáticas, la presencia de Guanto, distintas cosas que nos confunden y nos llenan de incertidumbre. Sobre todo ese mensaje que nos mandó Guanto. ¿Por qué Guanto dijo lo que dijo? ¿Por qué Guanto nos mandó ese mensaje? ¿A qué se refiere Guanto con que estaba cansado de esa situación? Nunca lo habíamos visto en Guanto de esa manera. Estamos en doble pantalla con Prat Murgheitio. Tiene el uniforme del equipo azul. No le gusta para nada lo que está sucediendo y viene recargado. Prat Murgheitio está caminando. Prat Murgheitio, si no me equivoco, está saliendo de una de las oficinas del canal y está dirigiéndose hacia el estudio. ¿Puede ser? ¿Qué hace Brat aquí? ¿Bajo qué premisas? Prat aparece en este programa una vez más con el uniforme del equipo azul. La primera temporada ya se terminó, Murgheitio. ¿Qué hace aquí Brat? ¿Qué viene a ser Brat? No entienden, los azules están igual de desconcertados que nosotros. Los naranjas tienen una cara única de desconcierto también. Viene, viene Brat, está caminando hacia el estudio. Va enterando el estudio de combate. Aquí viene Brat. Entra Brat Murgheitio y está aquí, miren ese rostro. Cara de pocos amigos. La misma cara que tuvimos que ver durante toda la primera temporada. La estamos viendo ahora. Brat. Gracias aquí. Gracias. Cuando está informando la producción, que había una eliminación, el viernes, claro. La eliminación extraordinaria. La eliminación que va a haber el día viernes. Esta eliminación ya no va a existir. Brat tiene algo que decir. Y quiere decir, Brat. A mí la producción me dio la potestad de... A ver, yo tengo que decir demasiadas cosas, pero entre ellas es que yo todo el tiempo que estoy parado acá afuera del estudio, no es por casualidad, no es porque me encanta ver combates parados desde ahí. Vi a un equipo azul desmoronarse, un equipo azul que... No es porque esté honesto con Melissa, ¿me entiendes? No es porque sea la novia, pero nunca a un azul se la ha dejado abandonado. Un capitán se hunde con su barco. Y hay veces que se tienen que dar lecciones de vida para que las cosas pasen, ¿me entiendes? Y si es que las personas me entienden por las buenas, ni guiándoles de alguna manera, de ninguna forma, pues, toca hacerlas por las malas. Y a mí la mayor autoridad de este programa me ha llamado para que tenga yo la potestad de poder entrar al canal como lo hice, poder hablar lo que estoy hablando ahorita, y ser el nuevo líder de los azules. Sí, no entiendo nada. Espérate, tú, el nuevo líder de los azules, y Fernando. Voy a doblar los guantes. Estás diciéndome un momento. Brad está expulsando a Fernando de combate. Ya le está quitando a Fernando de liderazgo de este programa, Brad. No entiendo nada. Tienes que explicarme lo mejor, ¿lo entiendes? No, no tienes que entender nada. Lo único que tienes que entender es que... Todo el país no puede ver lo que está viendo los azules. Nosotros ganamos la primera temporada por algo. Y de esa manera, Nico, este comportamiento no se va a ganar nada. Yo vengo acá por la segunda temporada otra vez. Tenemos que ser los ganadores de la segunda temporada como sea. Y si es que esta es la manera, pues, sí, lastimosamente, Fernando tiene que suceder. ¿Qué? A Fernando no le gusta nada lo que está escuchando, producción. Fernando tiene una cara de muy pocos amigos. Osvaldo Vargas no sabe, está perdido, no sabe dónde está. Alina, todos los azules. Michela está sorprendida también. Fernando, ¿qué tienes que decir acerca de esto? Esto es, Brad entrando al estudio diciendo que tú no mereces ser el líder del equipo azul y que tendrás que irte a tu casa. A ver, yo lo que le digo ahora es lo siguiente. Yo sé que él ganaba la temporada anterior, pero eso fue la temporada anterior. En esta temporada, somos un equipo nuevo. Si él le dice, gracias a nosotros, bienvenido. Pero él, si quiere ser líder, tiene que mostrarle a mí que tiene que ser mejor líder que yo. Y él está compitiendo. Si él quiere competir contra mí, estoy encantado. ¿Te lo haces alguna vez? ¿Te lo haces a mí? Yo nunca le digo que no a un reto. Si él demuestra que es mejor, ahí veremos quién queda de líder. La producción está planteando un reto, pero... Ok, perfecto. La producción... Perfecto, entiendo perfectamente. Acabo de recibir un mensaje que me llena de mucha sorpresa, pero tengo que dárselo exactamente como lo estoy recibiendo. Tenemos una orden directa que va desde mucho más arriba que la producción que le otorga a Brad el poder de expulsarte del liderazgo o del programa. Del programa. A ver, así escucho y así entiendo. Una orden superior acaba de darle a Brad la potestad de sacarte de combate. Y si los azules siguen así no va a ser el único que se va a ir de esta manera. Y no es sacarte a ti, es sacar a cualquiera de ellos. Sebastián, Fernando u Osvaldo. Brad escogió a ti. Eso es lo que pasó. Sí. Sí, yo también. Necesito sacar al líder para poder liderar otra vez. Ok, perfecto. No entiendo nada. Si Osvaldo hubiera sido un líder sacaba Osvaldo. No entiendo nada. Nos vamos a un corte y volvemos con más de combate. Perdónenme, pero no entiendo nada. Disculpenme. Vamos, ya regresamos. Compate. Compate.